ING Book, una nube de conocimientos a su alcance. ING Book es una plataforma online de libros y contenidos universitarios que están escritos por prestigiosos catedráticos y profesores. Este recurso está disponible para los usuarios de la Universidad de Sevilla a través de la biblioteca. Y aunque ING Book contiene un catálogo multidisciplinar, sin embargo, podemos ver que en nuestra suscripción las materias que abarca la plataforma son matemáticas, física, análisis vectorial, termodinámica, arquitectura. Es una potente herramienta no solo para el estudiante sino también para el docente y solo se necesita una conexión a internet para poder acceder desde su navegador habitual. Hacemos clic aquí y ya accederíamos a la plataforma. ING Book tiene muchas funcionalidades que hacen de esta plataforma un auténtico centro de estudio y consulta. Por ejemplo, podemos buscar determinados documentos por título, autor y SDN o, por ejemplo, recuperar los documentos de una determinada área, como en este caso, que vamos a recuperar los de Ciencias y Salud. Simplemente haciendo clic en el título del documento podemos acceder y leerlo de manera online. Como veis, este es el visor de ING Book. Es un visor muy atractivo y con muchísimas herramientas, como podemos ver. Recordar que para usar estas funcionalidades es necesario hacer un registro personal en la plataforma. Vamos a revisar todas estas funcionalidades. La opción de búsqueda nos permite buscar dentro del texto completo. Por ejemplo, si yo pongo aquí toxinas PR, pues me va a recuperar todas aquellas páginas donde aparece esta información. Puedo ver la tabla de contenidos del documento, las miniaturas de las distintas páginas. Puedo añadir notas privadas y notas públicas que además puedo compartir con otros usuarios. Desde aquí tenemos disponible la información del libro y podemos hacer una cita, incluso añadir a nuestro estante. El botón con el integrante es un botón de ayuda y también aquí podemos enviar comentarios y sugerencias sobre la plataforma. Vamos a ver ahora el menú lateral derecho, que aquí lo tenemos abierto, pero podemos contraerlo. Vamos a ir a un capítulo del libro y vamos a explicar todo lo que podemos hacer desde este menú. Por ejemplo, podemos poner la pantalla de manera completa. Podemos leer el libro con una sola página, con página doble. Aquí tenemos acceso a notas privadas. Podemos hacer una cita de una página concreta del libro y generar esa cita en el estilo que queramos. Por ejemplo, en MLA. Me la genera en MLA, APA, Chicago y puedo copiarla en el portapapeles y pegarla en otro documento. Esto es una opción muy interesante. Podemos también subgallar y confirmarlo. Podemos usar también, por ejemplo, tachar algo que no nos interese, confirmarlo o cancelarlo. Podemos usar también un subgallado. Y también tenemos para hacer anotaciones con un lápiz. Podemos bogear y también podemos ampliar el tamaño de la letra o ponerlo más pequeño. Si hacemos clic aquí al lado de nuestro perfil, nos vamos a la biblioteca donde hemos ido guardando nuestros documentos. Podemos acceder, por ejemplo, a los últimos documentos o últimos documentos que he leído y a los libros que he ido organizando, por ejemplo, en mis estantes, según mis intereses. Esto es todo. Recuerda que ING Book es una nube de conocimientos a tu alcance. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!